Y pasó de todo en el Pedro Bartolo Ferrari, en el partido que enfrentó al Deportivo Huracán, que todavía no ganó en el campeonato, y al Deportivo Verano del Más Fuerte, que comenzó perdiendo, lo dio vuelta y después terminó conformándose con un punto. Hubo cuatro expulsados y los protagonistas principales, que son los jugadores, plantean, hubo alguien que se robó ese protagonismo y apuntan directamente, usted lo podrá escuchar después de las notas, al árbitro del partido, Gabriel Vélez. Nuevo arbitraje polémico del hombre de Afur, con empate entonces 2 a 2 en el Pedro Bartolo Ferrari. La salida entonces del Deportivo Belgrano, ahora también hacía lo propio el Deportivo Huracán de Tancacha, sí, saludando así a la gente, bandera repetida en las diferentes canchas, no la gente de Malvinas. Exactamente, le entregó la gente de la agrupación veterano de Malvinas para justamente que se exhibieran en los diferentes escenarios deportivos. Se va a abrir temprano el encuentro con este gol de Cristian Díosquez, iban solo dos minutos, pelotazo de Horaci, la bajan de cabeza Rodrigo Vallejos, que aparece el otro delantero. Cristian Díosquez, el goleador de Huracán en este campeonato con tres tantos para poner el 1 a 0 y para darle tempranera ventaja al equipo de Montes. Sí, ahí está, ¿no? Pelotazo de Horaci y llega bien, fíjese como le da el impulso con el cuerpo para que el balón tome más fuerza. Era el primer gol rapidísimo, a los dos minutos ya lo ganaba 1 a 0 el globo. Después es tiro libre y en este caso Joel Maldonado, la pelota daba en la barrera, este es el Freddy Mascanfrón y con otro tiro libre y el cabezazo que da en el travesaño. ¿Quién ganaba? Jorge David, el Nakata Pereira, como siempre, haciéndose presente en lo alto. Después la jugada sigue, la pelota va hacia Joel Maldonado y penal, infracción del hombre del Deportivo Huracán de Tancacha, Gabriel Vélez no duda, está muy cerquita de la jugada y lo cobra. Vamos a ver la repetición de las dos jugadas. Primero, Mascanfrón y cabezcea el Nakata y la pelota en el travesaño. Después esta jugada en la que, para mí es claro el penal, es inobjetable la falta de Lucas Gutiérrez, Pachano, que se gana la tarjeta amarilla. Sí, lo iba a buscar arriba entonces, cuando llegaba el gol de Ezequiel Pereira, de penal, para poner el 1-1 en un disparo fuerte, con mucha potencia. Sí, habitualmente no falla, todavía nos acordamos de aquel penal que le pudo haber dado el título a la selección de primera de la liga, el Mina Clavero, que le quedó a Pereira y todos decíamos Pereira habitualmente no falla, esa vez le tocó fallar, pero digo, casi nunca falla el defensor del Deportivo Verano. Era el 1-1 y Gutiérrez, que recuerdo, estaba monetado y mirá la falta que hace ahí, Mascafroni le gana la posición, le saca la amarilla, segunda amarilla, roja, se queda con uno menos temprano, el Deportivo de Lacan entra acá a Chivas, solo 22 minutos, cuando el Pachanito Gutiérrez, por esta infracción, se gana la tarjeta amarilla. Alguno dice, no es para segunda amarilla, le hubiese dado una más. No es para segunda amarilla, es cierto, para primera amarilla sí, pero bueno, se aplicó al reglamento, Vélez y lo dejaba Huracán con uno menos. Sí, sí, a ver, si es falta para amarilla es amarilla, pero bueno. Claro, que a veces no se cobre, a veces no se saque, no se amare. Eso ya generó y despertó alguna polémica. Aquí un remate fuerte, ¿no? Bastante potente, ahí lo vemos, ¿no? De Marco Rosso y la muy buena respuesta porque lo agarra caminando al arquero Fabián Garay complementa el rechazo a Maiko Oliva. Partió que es así interesante en ese momento y en la cata perera que iba y era desacomodado por Juan Pablo Arnaudo y este es yo, el Maldonado y la pelota va con Mascan Froni, otra vez con Maldonado y el remate potente que despeja con los puños Horaci. Le vuelve a quedar el rebote, otro remate y otra vez el número uno que le mandaba el córner. Horaci, sí, arquero que recordemos llegó al Deportivo Huracán y que tiene siempre una o dos jugadas como esta en la que es clave, en esta ocasión la tiraba por encima del travesaño. Seguía Esportivo Belgrano yendo a buscarlo, sí, al segundo gol del partido, jugaba con un hombre más y eso se lo hacía saber el Deportivo Huracán. Este es Emanuel Vallejo, el número 11, el hombre que convirtió en una semifinal un gol clave entre el 9 de julio, que la tomaba de derecha en este caso y ahora sí que otra vez la sacaba. Digo, con uno menos Huracán fue mucho más Esportivo Belgrano y acá inconvenientes con la red de cara al segundo tiempo y fíjate vos, ¿no? Le dice Sequel Pereira al oso, al oso chico, a Fabián Garay, porque también le dice no sé su hermano Emiliano, házeme puntín que me sube el ato allá y listo, ya acaba el problema. Y listo, larga, vele, vamos a jugar. Arrancaba entonces el segundo tiempo y va a ser en los primeros minutos también algo similar al final de la primera etapa, ¿no? Iba a ser Belgrano el que iba a ir a buscar. Sí, aquí se le escapa Alejandro Horaci, se la lleva en realidad en la cata Pereira, queda el rebote y la definición de taco del delantero del Deportivo Belgrano nada más fuerte para poner de esa manera el 2 a 1. Ahí lo vemos nuevamente. Va el Nacata Pereira, tapa Horaci y ahí va. Definió como en la canchita. Taco y caño, le digo. Claro, como en la canchita, como en el potrero, como en la esquina. Definió Pereira, lindo gol, ¿eh? Y ahí, bueno, lo festejaba con sus compañeros. Dos minutos del segundo tiempo y entonces la posibilidad a través de ese taco del Nacata Pereira, los dos habían sido el gol de Dios, que en este caso pegó en el amanecer del complemento Esportivo Belgrano, que seguía yendo este tiro libre de Prado. No fue gol de milagro, la pelota vio en el poste, ¿no? La vemos por abajo, así el remate. Le pica justo al arquero Horaci y la pelota termina dando en el palo. Seguía Belgrano yendo a buscar el partido. Este especie de centro que sigue por encima del travesaño. Iba a salir también el Deportivo de acá. Ahí la infracción de Nacata Pereira. Amarilla, téngale en cuenta a esa tarjeta amarilla, porque también después iba a tener su consecuencia en el juego. La falta que recibió en este caso Luca Felici, el capitán del Deportivo Huracán de Tancacho. Una especie de empujón. Esa se la objetaron también al árbitro Gabriel Vélez. Rodrigo Vallejo, que definía en el mano a mano, fuerte, con potencia. Quizás priorizó eso, ¿no? Más la violencia del disparo. Ya estaba Aseaní en cancha. Aseaní es quien lo habilita a Rodrigo Vallejo, que remata otra vez para esa pelota que va al córner. Aseaní comienza a tomar protagonismo a Aseaní en el partido, más con esta jugada. Cuando Maldonado le gana la posición, mete un codazo, dice el árbitro Gabriel Vélez. Roja directa para el enganche del Deportivo Verano de Moffar. La vemos una. Usted sabe que no sé si hay contacto directo con la cara. Y Vélez le dice, allá ya tiraste un manotazo, acá tiraste otro, roja directa, se fue. Entonces, ¿compensó eso usted? Le digo, me parece que sí. Bueno, lo cierto es que ahí quedaban los 2 con 10, ¿no? Huracán ya había jugado mitad del primer tiempo y todo lo que iba en segundo. Y acá, gol, posición adelantada. En este caso, en la Cata Pereira. El juez asistente, el Pipi Sosa, que levantó la bandera. Es muy fin, imposible por el ángulo de la cámara decir si estaba o no estaba. La protestó muchísimo el Deportivo Verano de Moffar. Muchísimo, y ahí Sosa habla con Vélez y Monti que estaba atrás. Y le dice, fue mano en la Cata Pereira. Sacarle tarjeta amarilla. Y el partido ya se había enrarecido en ese momento cuando llegue esta chance clarita, ¿no? Porque Garay tiene otra gran atajada, en este caso, sobre Michael Quevedo. El tiro libre de Asení. Quevedo la baja de pecho. Cuando va a definir, Garay sale a tiempo y lo atora. Muy buenas atajadas del 1 de Belgrano. Muy bien, Garay. Y llegaba esta jugada que iba a ser determinante también en el trámite del partido. Por eso destacamos la primera amarilla a Pereira. Llegaba esta falta y la segunda amarilla. 31 minutos, Iván. Ahí vemos, sí. Para mí no hay objeciones en esta jugada. Está perfecto lo que hizo el árbitro Gabriel Vélez. Fue falta de atrás. La entrada para amarilla. Ya tenía una amarilla. La consecuente expulsión, Belgrano ganaba. Pero ahora se invertía en las cargas. Era el celeste el que estaba en inferioridad numérica. Badija Verano ganaba hasta este tiro libre que apuraron. Y que remató Cristian Asení. Tremendo golazo del ex atlético Río Tercero que la puso en el ángulo. Salió de casino, no se lo olvide. Golazo de Cristian Asení, categoría 89. Jugábamos juntos. Qué golazo que hizo de pierna zurda. Y después en el festejo vio medio que se tropieza. Pero claro, con el golazo que había hecho. Era el 2-2 del hombre que está jugando ahora en el deporte huracán. Mira donde está usted Barça, ¿no? Esa es la gran diferencia. Iba a ir a buscar el triunfo, ¿no? Y casi que lo gana acá en esta de Rodrigo Vallejo. Porque se pasa de largo el arquero Fabián Garay. Después ya en las minutos finales, codazos, claro. Evidente del Lalo Prado. Iba a ir a 48 minutos de la etapa complementaria. Cuando entonces ocurre esto. Que el árbitro Gabriel Vélez ve. Le saca roja. Por eso yo técnicamente, yo no sé si objetan a las expulsiones mucho al árbitro del partido. Técnicamente yo no sé si Vélez dirigió tan mal como plantean los protagonistas. Pero, a ver, si uno ve como habitualmente hacemos, ¿no? Las notas, si escucha las notas antes de ver las imágenes, dice, uh, fue terrible lo de las imágenes. Pero después cuando ve las imágenes me da la sensación de que estuvieron bien las expulsiones. Solo una me dejó dura. Empataron 2 a 2. Fue un partido intenso, interesante. No sé para el que estaba afuera, pero un partido totalmente desvirtuado al último por las expulsiones. Que realmente en el caso nuestro, bueno, nos condicionaron totalmente. Un partido totalmente controlado. Y que, bueno, que después te complica. Te complica porque ya los cambios estaban hechos. Y bueno, a nosotros prácticamente nos deja totalmente colados para el partido que tenemos que jugar el viernes con Atlético. Directamente, no hay otra explicación. ¿Se va conforme con el resultado? Y al último, si vos lo analizás, el 2 a 2, bueno, es un buen empate. Siempre Huracán es un rival complicadísimo de visitante. Pero, bueno, creo que era un 2 a 1. Lo estamos controlando bien. La expulsión de Joel Maldonado creo que no tiene realmente razón. Un chico que lo golpearon todo el partido y en un forcejeo lo termine echando. Pero, bueno, ya sabemos quién es protagonista cuando dirige este árbitro, ¿no? Ya no hay otra explicación. Totalmente disconforme con el arbitraje. Sí, sí, porque condicionó para un lado y para otro. Porque hay momentos que yo hablaba al último ahí cuando saludo a los chicos de Tancacha, que también ellos dicen siempre pasa lo mismo, siempre destruye el espectáculo. Y bueno, con el caso de Belgrano debe tener algo particular, ¿no? Porque cada vez que nos dirige sucede más o menos lo mismo. Y por un lado mantener un resultado con tres menos conforme. Y por otro, muy desconforme con el arbitraje. La verdad, mucho que desea dejó. Muy, mucho. Pero al otro lado parejo, ¿eh? Muy, mucho que dejó que desea. Pero usted lo dejó definitivamente descobalado para la próxima, ¿no? Sí, lo sacó por lo menos tres jugadores clave, digamos. Así que, no, sí, en realidad te digo, para mí nunca había visto un arbitraje tan malo así. Muy, muy malo, ¿eh? Bueno, hola, muchísimas gracias primero. Y la verdad que sí, un partido bastante duro, trabado, áspero, peleado. Creo que la mayoría de los partidos se hacen así, ¿viste? Por ahí uno trata de tratar de jugar, de poner la pelota al piso, pero por ahí se pone complicado. Son partidos más cuando tenés un árbitro también que te complica, que hay un árbitro que quiere ser protagonista en vez de que los jugadores. Y por ahí se hacen estos partidos que, bueno, tienen que sacar los huevos, la agarra, y pechar, y llegar. Y bueno, por ahí, bueno, gracias a Dios logramos un empate, un punto. No se perdió y, bueno, a seguir sumando. ¿Y cómo que lo condicionó al huracán, este árbitro, digo, a los 20 minutos, con la expulsión de una doble amarilla de Pachano, que aparentemente en una falta que no existió? Sí, para hoy te pone a pensar, ¿no? Hay fútbol que no sabés si es por bronca o por qué, pero bueno, es el primer tiempo, lo podés dejar pasar, le decís la última, te corto, pero bueno, qué sé yo. Vélez no es la primera vez que lo hace, ya se conoce cómo es, y bueno, lamentablemente hace al fútbol así, hace una tarde desprolijo, un partido desprolijo. Se hace muy friccionado en las dos partes de los dos equipos, y bueno, termina un partido chivo, duro, pero bueno, así estamos, y por lo menos logramos un empate. Bueno, es como que te has ganado la titularidad, me parece, digo, no es una presión por el técnico el partido de hoy. No, no, uno siempre tiene ganas de jugar, hace tres semanas no estaba, y bueno, las ganas de estar, de sumar, y bueno, venir acá, hay un excelente grupo, muy lindo, chicos, muy buenos, y bueno, sentirte así siempre te facilita un poquito las cosas, y bueno, por suerte entró, y bueno, entró también la del gol. Vélez siempre es lo mismo, ¿quiere ser protagonista? ¿Cómo decís? Yo lo que conozco de él, y lo que todo el mundo conoce, no hace falta que yo diga nada, yo no soy de hablar de los árbitros, ni mucho menos, pero ya que la liga siga siendo así, y lamentablemente va a ser siempre así, pero bueno, esperemos cambie, por ahí te toca, por ahí no, está bien, por ahí los jugadores también son complicados, porque se habla mucho, y tenés que aguantarlo, pero bueno, es así. Sí, o sea, haciendo un análisis, si se pudiera hacer, es complicado, o sea, creo que hoy no jugó ni Belgrano, ni jugó Huracán, hubo un jugador extra, y bueno, creo que hay que mirar simplemente la filmación y darse cuenta qué pasó en la cancha. ¿Se ve perjudicado Huracán también? Creo que nos perjudicamos los dos, o sea, porque en un momento nos vimos perjudicados nosotros, y en otro momento se dio perjudicado Belgrano, se equilibran las cosas, es difícil hablar, y ya siempre decir lo mismo, y quejarse de lo mismo, porque al final se expone uno, y desde el lugar donde tienen que poner los puntos, no los ponen, entonces, ya está, ¿de qué sirve esa ir hablando? Ya me estoy acostumbrando a quedarme callado en la boca, y así, bueno, que sea lo que Dios quiera. Uno se entrena todos los días para tratar de hacer las cosas futbolísticamente bien, y bueno, por ahí pasan algunas circunstancias en el partido que no dejan que nos podamos desarrollar, tanto hoy en día, creo que en ninguno de los dos de equipo.